Esta pared es amigo de mi Mi confianza fueron de mi casa y en ella viví feliz En compañía de mis hijos y mi esposa amada Pero sea por Dios porque a todos los perdí Por ambición a tener una gran fortuna Al contrabando de lleno me dediqué Por mala suerte me agarraron prisioneros Y al quedar libre mi familia no encontré Fueron quince años los que fui prisionero Y ni una carta a mi esposa le mandé Porque no quería que mis hijos se enteraran A los negocios secos que me dediqué Que bárbaro que recuerdo ser que yo También mis padres se cansaron de esperarme Y noche a noche me sacaban su bendición Para distintos lugares y direcciones Pues no sabían el lugar donde estaba yo Por eso amigos me voy a acabar tomando Pues por mi culpa a todos ellos perdí En estas paredes yo viviré recordando Cuando en mis pobrezas con ellos viví feliz Vámonos compadres Ahí quedó Quejen los piensas Sí Pero